¿Qué será lo que tiene este motor ahora? ¡Multa! Por el cesto de velocidad ¿Cómo por el cesto de velocidad? Yo venía suave ¡Multa! Por responderle a la policía ¡Ah! Pero no puede hablar ahora ¡Pero espérese! Usted es sin el caco ¡Multa! Por andar sin el caco Pero yo me lo quité cuando me apie el motor ¡Pero espérese! La policía, ¿eres tú o eres yo? ¡Oh! Pero tú mismo ¡Otra multa! Porque se me llenó el papel de la multa ¿Y es culpa mía? Como yo soy la autoridad Yo le pongo multa Porque yo quiero y me da mi regalación Si quisiésimas ganas Ahora, explíqueme ¿Por qué usted no me pondría una multa a mí? ¿Usted me está multando por todo? Miren la temperatura de hoy La ley 145.50 dice Que si un ciudadano dice Comando, traiga lo que está preso Yo lo voy a revisar a usted Con la mano arriba, ciudadano Multa puede tirar el caco en el pueblo ¿Cómo usted se llama por su nombre? Usted no tiene que saber mi nombre, comando Mi nombre está en los papeles Usted es un ciudadano fresco 32 multa, pues no recibe su nombre Me lleva Mirando la temperatura y la distancia Que un ciudadano tiene que estar y un policía Usted se quiera retenido Por la autoridad de Marquilio Y le voy a poner otra multa Ponga aquí en este papel Explíqueme ¿Usted no se va a hablar? Webby le pregunta ¿La policía eres tú o eres yo? Comando ¿Qué dice ahí? Ah, lo mismo que yo le escribí Tiento en su multa Pero usted no me pidió los papeles ni nada Segunda ley 8080 Yo puedo hacer lo que yo quiera Porque yo soy la autoridad Comando Y se calla la boca Que le estáis pongando una multa Pues se es feo ¿Y si yo fuera bonito, comando? Esa no son preguntas Que se le preguntan a un ciudadano Policial como yo Cállese la boca Y con su debido respeto No tiene ningún abogado Para defender Mi mamá es abogada Cualquier cosa Usted sabía que tú Tengo un grave problema Mira Pero comando ¿Cuál es el problema ahora? Ah, ciudadano Que usted le marajara una vuelta Por eso le voy a poner 155 mil multas En mi motor Usted no se va a montar, comando ¿Eres tú O eres yo que sé? No, no, comando Usted es que sabe Usted es que sabe Con los pies en el aire Y la mano al piso Usted quiere detener Por la eterna de Marquilio ¿Cómo hago eso, comando? Tranquilo ¿Qué hacen el problema? De ahora o para siempre Abunda la caca ¡Adiós!